En este segundo día mantenemos una atención en nuestro pueblo y en la provincia por los acontecimientos y por lo que pueda suceder. ¿Qué esperamos sea verdaderamente un paro de labores pacíficos, sin mayores consecuencias, más allá de las que se pretenden conseguir que el Estado Dominicano, las autoridades, hagan caso o devuelvan en bienes y servicios a este pueblo, sus reivindicaciones? Mientras esto sucede, no podemos dejar de atender lo que pasa en la República Dominicana y el tema de Haití. Haití hoy día debe ser atendida, atendida en todos los sentidos. Que de una vez y por todas, ese pueblo pueda ser levantado en su propio territorio. Ya he escuchado comunicadores que aseguran que los días están contados para la declaración de fusión de la isla. ¿Ustedes saben qué es eso? Eso no es más que el tema que por más de 30 años le hemos advertido a este país, desde el litoral político al que yo pertenezco, y siempre he dicho, cuidadito con malinterpretar, porque yo soy político, participo activamente en la política partidaria, aunque me he visto un poco apagado, esperando precisamente el desenvolvimiento de las reglas políticas de la República Dominicana. pero somos políticos y no utilizo el medio para provecho personal o político. Nunca lo haré. Pero sí reclamarle, reprochar a tanta gente que ha preferido estar en el frente y de decir lo que se le ha dicho de lo que significa para el orden internacional de que Haití ha sido un pueblo prácticamente apabullado por la República Dominicana. Cosa más absurda, porque desde su origen como nación, se erigen como nación en el 1804, a raíz de la Revolución Francesa, y como era una parte francesa, la que tenían ocupada, y mayormente por esclavos, que se fueron hacia ese litoral. ¿Por qué? Porque Francia ya estaba promulgando al mundo el cese o el fin de la esclavitud. República Dominicana, posteriormente, se forma como nación, pero previamente, perdón, un poquito de agua, previamente, Mire muchachos, previamente se había llevado aquí una ocupación, ¿qué significó esa ocupación para Haití? era que nosotros pagáramos con nuestro trabajo y esfuerzo lo que ellos tenían que pagarle por su libertad a Francia. Ustedes saben qué es, que esa historia al día siguiente es hoy lo que está pasando en Haití, pero con el ingrediente que ellos pretenden, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, y no el pueblo, sino quienes gobiernan a Estados Unidos en esta parte de los demócratas. Siempre han propiciado de que aquí no haya dos naciones. ¿Y cómo tú puedes definir eso con dos naciones que viven en un territorio de una isla con diferencias amplísimas, culturales, de idioma, y quienes propiciaron crear el primer Estado Negro del Caribe fueron ellos en su Constitución, búsquenlo, y nos tildan de racista, xenofóbico y demás. Pero esos son los temas con los que nos distraen y nos dividen. Y nos dividen. Yo reprocho de que los iguales, los dominicanos, nos peleemos en una discusión estéril a un problema tan grave como el que está pasando en aquel lado y que lo están empujando hacia acá de forma abierta ya sin importarle la inestabilidad en este pueblo, República Dominicana. y sería como yo he dicho, mutar ese cáncer que lo han llevado a ese cáncer ellos mismos y esos países que debieron ayudar a Haití. Desde el 91 venimos hablando lo mismo. Cuando aquel derrocamiento de Jean Bertrand Aristide y posteriormente para el 10 es con el desastre natural del terremoto. Ahora, a raíz de haberle quitado la seguridad, han dejado a su suerte a ese pueblo con el único propósito de conseguir que la desestabilización sea tan grave que haya una estampida hacia República Dominicana y por eso ese mismo grupo de los refugiados de las Naciones Unidas que está aquí insistiendo y que Balaguer le negara los campamentos de refugiados porque no existe situación para establecer un campamento de refugiados. Nosotros los dominicanos estamos distraídos mientras eso sucede en otras cosas, en cháchara, y como diría Domingo Páez a los foques, estamos distraídos cuando se están tejiendo en contra de la seguridad de la nacionalidad dominicana todo eso que le han llamado con un mamotreto de reglamento de contingencia migratoria porque en los próximos días se espera una verdadera desestabilización definitiva y estampida hacia República Dominicana han hecho el intento y el asomo han hecho el asomo para eso que ahí sí hay que militarizar la frontera entonces ahí es que nos estamos dividiendo en las visiones y estamos dejando de lado lo que están propiciando organismos internacionales y países que no quieren ni de visita a un solo haitiano para que nosotros carguemos gracias carguemos con ese drama humano en República Dominicana que hemos sido el pueblo más solidario y hemos manejado con responsabilidad aunque con mucha irresponsabilidad cuando se ha tenido que tener una posición clara de que nosotros somos un estado libre soberano y que no somos colonia de nadie pero nos tratan como colonia porque no hemos dejado tratar así República Dominicana tiene que levantarse atento y que los pasos que dé el gobierno en su política exterior sean definir claramente que no habrá solución de Haití con República Dominicana dígalo la OEA dígalo Estados Unidos dígalo quien lo diga se equivocaron y dominicanos los que estamos en diferencia de visión unamos que el tema no es entre nosotros es por nosotros el tema muchas gracias